que hay. Y vamos a dar por terminada esta parte y vamos a cederle entonces la palabra a Salvador y a Luis, que nos cuenten un poco su experiencia en la administración durante sus años y entonces que pasemos. Buenas tardes a todos. Yo creo que ya, después de la exposición de las duras pruebas a las someterse para llegar a ser un administrador civil, pues baja un poco la moral, pero de verdad que yo creo que simplemente por reforzar lo que ha dicho nuestra compañera, se trata de una posición de nivel, o se da el nivel o no se da. Y entonces, bueno, pues hay que prepararse para darlo. Los ingenieros tenemos capacidad de demostrar para poder dar ese nivel, está demostrado. Y el que se dedica un poco a ello, y le vamos un poco, se dedica a ello, tiene la idea de que yo quiero sacar esto dentro de X tiempo y se prepara con un preparador que más o menos le oriente o con preparadores que más o menos le orienten, que puede ser un preparador profesional o no profesional, alguien que haya hecho las oposiciones del cuerpo hace dos años o tres. Es muy importante que sí que sean recientes, porque las cosas han cambiado mucho. Me alegro yo de tener ya la edad que tengo y haberlas hecho en otra época, porque eran diferentes. Pero, en cualquier caso, no ha perdido algo de la naturaleza que tiene el cuerpo, que es su transversalidad y su capacidad para hacer cualquier cosa dentro de la Administración pública. Insisto, cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. No puedes ser inspector de Hacienda ni puedes ser abogado del Estado, pero si te pusieran en seis o siete meses lo eras. No digo, hombre, abogado del Estado si eres abogado. Pero hay que decir que gente del cuerpo técnico que le pusieran, que se mete en un área específica, antes ha señalado la presidenta el tema de los administradores civiles que hay en la Dirección General del Tesoro. Bueno, la Dirección General del Tesoro es un nicho típico de los tecos, de los técnicos comerciales y economistas del Estado. Es lo suyo. Cómo sacar la deuda del Estado, a qué precio sacarla, estar en el mercado, qué nos conviene desde el punto de vista de legislación financiera, qué normas conviene aprobar, qué normas no conviene aprobar, cómo se transfiere al derecho español, cómo se transfiere al derecho español una directiva comunitaria, en dónde se refuerza una cosa u otra. Es decir, es algo muy propio de los técnicos comerciales. Sin embargo, la Subdirección General de Legislación y Política Financiera lleva aproximadamente, pues yo creo que desde el año 89, 91, 91 o por ahí aproximadamente, siendo ocupada por un administrador civil. Antes eran abogados del Estado o tecos. Ahora es un administrador civil del Estado. ¿Por qué? Pues porque el primero que lo ocupó lo hizo bien, hizo bien el trabajo y acto seguido, pues ahí se han ido incorporando otros administradores civiles que también lo han hecho bien. Unos abogados, otros economistas, pero todos los que han estado ahí, digamos, lo han hecho bien y han mantenido la posibilidad de seguir trabajando en ese área, que es un área cuya importancia no se os puede ocultar. Por tanto, yo creo que algo que no se ha perdido de este cuerpo es su capacidad generalista. Para tener una capacidad generalista, tienes que tener, y eso creo que también lo he subrayado, unas ciertas inquietudes generalistas. Es decir, alguien que yo, por ejemplo, alguien que tradicionalmente no lea uno o dos periódicos buscando no solo ya la noticia, sino la opinión, fundamentalmente la opinión de gente. Es decir, los artículos un poco de fondo, sobre todo de la gente que más o menos tiene capacidad de generar doctrina o de generar mensajes que tienen, digamos, calao social posteriormente, pues yo le diría que esto no es su oposición. Que prepare otras que no tengan este contenido. Puedes ir directamente a TIC, a técnicos de la informática, de la información y de las comunicaciones, que es un trabajo, es una oposición puramente técnica, donde no hay ningún contenido, llamémosle político, social, etc. Con esto no quiero decir tampoco que tenga que ser todo contenido político y social. Nosotros nos examinamos por la rama técnica y la rama técnica, pues, es lo que es. Es para ingenieros, para gente que le preocupe la organización, que le guste la parte de organización, que le guste la parte de gestión de recursos, en fin, que esté un poco en esa línea. ¿Cuál es la fortaleza de los ingenieros en esta oposición? Pues, básicamente, su capacidad de rocenamiento lógico y su capacidad de resolver problemas. O sea, yo creo que nosotros aquí a este cuerpo le aportamos que, desde pequeñitos, o sea, desde que hemos entrado en la escuela, me refiero a la escuela de ingenieros, nos han preparado para resolver problemas. O sea, no sé si ahora habrán cambiado mucho la formación en ingeniería, pero me temo que sigue siendo lo mismo. Seguirás estudiando matemáticas, seguirás estudiando cálculos, seguirás estudiando mecánicas, seguirás estudiando, en casos de comunicación, redes, etc. Pero siempre hay que resolver. Al final, los exámenes, hay muy pocos exámenes teóricos, muy pocos exámenes orales. Fundamentalmente, lo que hay que resolver son problemas. Entonces, hay una vocación en nuestra formación de resolver problemas que es algo muy útil para la Administración. Porque no lo olvidemos, en la Administración, sobre todo, pasado un determinado tiempo, pasado X tiempo en la Administración, pues hay profesiones que no tienen tanta vocación de resolver problemas, sino a veces, dicho aquí en petit comité, pues a veces más los crean que los resuelven. O sea, más dicen, no, no, esto no se puede hacer. Bueno, hombre, vamos a ver cómo se puede hacer. No, que no se puede hacer. Vamos a ver cómo se puede hacer. Bueno, entonces, esa diferencia, yo creo que es una diferencia que nos hace fuertes. A veces también, pues lógicamente, te implica que asumes riesgos, porque evidentemente si dices, no, eso no se puede hacer, pues no se hace y se acabó y ya está. Y no hay problema. El problema sigue sin resolver y ahí se queda. Pero yo creo que eso es un tema muy importante. Y luego otro tema muy importante que aportamos, que los demás no tienen, es la capacidad de utilizar los números con cierta soltura, con cierta profundidad y, por tanto, basar nuestros análisis en razonamientos, insisto, ya lo he dicho antes, razonamientos lógicos y numéricos. Por tanto, demostrar las cosas a base de demostrar la solución o la mejor solución a un problema en base a los números, ya sean económicos o de otro tipo, que soporten la tesis que estamos sosteniendo. La carrera administrativa. Pues la carrera administrativa, yo siempre insisto que la carrera administrativa se la hace uno. Es decir, uno se trabaja la carrera administrativa desde el primer momento, desde el momento que entra en la administración. Y lo que hay que hacer, desde luego, no es buscar el sitio donde no se trabaja, sino es buscar el sitio donde se trabaja. Esa es la manera de hacer carrera administrativa. La manera de hacer carrera es, oye, mira, acaba de salir un nivel 26, porque es el nivel de entrada, acaba de salir un nivel 26 en no sé dónde. Pero hay que... Es un tema muy importante. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en el año en el que se pone lo de la dependencia. Dice, bueno, pues oye, acaba de salir un nivel 26 en la dependencia. Tienen un lío de tres padres de narices, pero bueno, hay que desarrollar una cosa nueva. Tú estás en un nivel 26 que tiene la misma retribución. Pero donde estás, pues a lo mejor estás resolviendo recursos, que no es tu función, pero es el que te han asignado de primera, de primera, de primera, como primera entrada. Yo os diré, como información, digamos, curiosa, que siempre cuento, que mi primer puesto de trabajo en la administración fue resolver recursos de los manifestantes a los que les poníamos multas en las manifestaciones, porque yo entré en el 81 y en el 81 había muchísimas manifestaciones en el país y en Madrid. Yo estaba en la delegación del gobierno en Madrid porque era el único destino que había en Madrid. Había dos destinos en Madrid y yo cogía el segundo y era ese. Entonces, pues a mí me cogió el secretario general del gobierno civil, un señor encantador, también del cuerpo, que me dijo, bueno, pues tú a resolver los recursos de los... Y yo estaba resolviendo recursos de comisiones y tal. Bueno, pues me enseñaron un modelo, me dijeron cómo se hacían y yo me puse ahí a resolver recursos. Estuve cuatro meses y a los cuatro meses me dijeron, oye, en vez de resolver recursos, ¿quieres irte a la oficina presupuestaria? Pues, pues hombre, me parecía que era una cosa que me iba a ir bastante más, que iba más con lo que yo sabía y me fui a la oficina presupuestaria. Pero con esto quiero decir que tú tienes que aceptar, en principio, aquello que donde realmente creas que puedes aportar más, porque haciendo eso, o sea, estando en el sitio donde tú creas que puedes aportar más y luego efectivamente comprobando que aportas más, pues es como puedes hacer carrera. Es como la gente te conoce, los otros profesionales de la administración te conocen y ningún subdirector quiere seleccionar, ningún subdirector o ningún nivel 28, ninguna persona que tenga un cierto nivel administrativo quiere seleccionar nunca gente que no trabaje o que no le guste trabajar o que no le guste el trabajo que está haciendo. Siempre quiere seleccionar gente entusiasta que tenga interés por los temas. Nuestros temas más comunes yo creo que ya los han señalado, pero con esto, nuestros temas, digamos, típicos, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay que limitarse a pensar que son esos solos nuestros temas y que no se pueden hacer otros. Yo soy un mal ejemplo porque he hecho solamente esos temas que son típicos del cuerpo, que son la gestión y provisión de medios para la administración. Ese es el trabajo básico del técnico de administración civil, el trabajo inicial. Como han dicho antes, ese trabajo se amplía mucho porque una vez que empiezas ahí, en ese trabajo típico, que puedes estar en una oficina presupuestaria donde tienes que diseñar el presupuesto, diseñar el presupuesto y calcular las cifras del presupuesto para el año siguiente, tened en cuenta que las cifras para el presupuesto de un año se tienen que preparar antes del mes de junio del año en curso. O sea, que, por ejemplo, pues las cifras del presupuesto del año que viene, en determinados departamentos y determinados centros que son complejos, pues tienen que empezar a prepararse en el mes de mayo. Es decir, tú todavía estás lejos de saber cómo has terminado el ejercicio correspondiente cuando tienes que empezar a preparar el presupuesto del año siguiente. Eso supone, pues, un esfuerzo tanto numérico como de análisis para preparar las cifras que, bueno, pues que exige gente capacitada. Es un área en la que nos desenvolvemos con bastante soltura. Nos desenvolvemos también con bastante soltura en la parte de la gestión financiera. Luego, la gestión de ese presupuesto, el saberlo manejar, el decidir, oye, me han dado al final este crédito, ¿cómo puedo utilizarlo mejor para el objetivo concreto? ¿Cómo puedo ahorrar en una determinada acción para conseguir gestionar este recurso que cada vez es más escaso? Porque es verdad que cada vez los presupuestos se van reduciendo más. Por tanto, en una administración como esta en la que se van reduciendo los recursos, pues yo creo que es importante también nuestra contribución a estas tareas. Luego, otra tarea típica, además de los recursos financieros, son la obtención de recursos humanos, vamos, la gestión de los recursos humanos, que son importantes. Aunque ahí realmente es un área más de otro tipo de profesiones que las nuestras, sobre todo porque fundamentalmente, además, al final acaba teniendo mucho de materia litigiosa, porque hay mucho litigio y mucho problema de tipo de recursos y recursos laborales, reclamaciones ante los tribunales. También hay una parte ahí más de diseño de plantillas, diseño de incentivos, diseño de sistemas de evaluación, donde el ingeniero también se desenvolve con cierta soltura. Análisis de tiempos que se dedican a los trabajos. Yo creo que ahí es un área en la que también somos fuertes. Y luego, por último, está todo el área de obtención de los recursos materiales, es decir, todo el desarrollo de la contratación, que también se ha convertido en un tema complejo, pues por la cantidad de normativa que hay sobre la materia, pero donde en la preparación de pliegos de condiciones, tanto técnicas como administrativas, pero sobre todo de carácter técnico, pues la contribución de personas con formación en ingeniería son muy útiles, porque para el diseño de pliegos de condiciones, pues realmente este tipo de profesiones, yo no diría solo que sean útiles, sino que en muchos casos son imprescindibles. A veces ve uno pliegos que no sabe quién los ha escrito porque carecen del más mínimo sentido común o del más mínimo conocimiento de la materia. Esto por lo que se refiere a lo que es el núcleo central de nuestra actividad, pero que es gestión y que es con la idea con la que nace originalmente el cuerpo, porque había cuerpos especializados, cuando nace el cuerpo hace 50 años, porque había cuerpos especializados para casi todo. Con la reforma del 84, realmente se unificaron muchos cuerpos en el cuerpo técnico y hoy día el cuerpo técnico, pues como digo, tiene muchas otras áreas en las que se desenvuelve. Puede desenvolverse y puede realizar tareas muy importantes. Por ejemplo, hay también una línea, toda la línea actual de modernización de la Administración, que va unida a lo que ya empezó con las cartas de servicios y la calidad de los servicios de la Administración, que es algo que va indudablemente mejorando la Administración, pues ahí la contribución de los ingenieros a estas áreas son muy importantes. También pueden contribuir, y de manera muy importante, aunque ahí tenemos relativamente poca presencia, como ingenieros, no como cuerpo técnico, el cuerpo técnico sí la tiene, en la evaluación de políticas públicas, algo que es a que se va volviendo absolutamente indispensable. Es decir, conforme se van reduciendo los presupuestos del Estado, se van reduciendo los presupuestos de gastos, cada vez es más necesario que las políticas públicas se evalúen. Es decir, no, hacemos una ley y luego no sabemos si la ley ha servido para algo o no ha servido para nada, porque a lo mejor lo que hacemos es una ley hoy y a lo mejor a los dos años lo que hay que hacer es decir, mire, usted, esta ley no sirvió para nada y lo que hay que hacer es sustituirla por otra o simplemente anular todos aquellos sistemas que hemos montado si realmente la política pública que se pretendía potenciar o los objetivos públicos que se pretendían obtener no se han obtenido. Entonces, yo creo que en todas estas áreas y muchas otras nosotros podemos contribuir. La parte también, digamos, de administraciones especializadas también son áreas perfectas para contribuir, tipo administración educativa, gestión de administración de justicia, medio ambiente, patrimonio del Estado, cultura, ciencia y tecnología, es un capítulo también muy importante en el que los ingenieros pueden contribuir mucho, trabajo y empleo y el propio desarrollo autonómico. Es decir, que yo creo que hay áreas más que suficientes. Yo os diré que, como profesional de la administración, pues trabajé en esos dos destinos que os dije inicialmente en el Ministerio del Interior, en la parte de la delegación del Gobierno, la actual delegación del Gobierno, entonces Gobierno Civil, y posteriormente en la oficina presupuestaria del Ministerio del Interior. Después trabajé en la rama más pura técnica en el desarrollo de los sistemas informáticos en el Boletín Oficial del Estado en el año 1982 y 83. Y posteriormente, ya como secretario general y, por tanto, responsable tanto de recursos humanos como de gestión económica, como de todas las cuestiones de régimen interior, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ahí estuve como cinco años, y luego en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que estoy desde su creación hasta ahora mismo. Entonces, con eso lo que os quiero decir es que yo creo que yo lo que sí que os diría y que el consejo que os doy, primero, evidentemente, es prepararos bien para poder sacar la oposición. Yo creo que las líneas generales que se han señalado aquí son importantes, más importantes que, desde luego, os estudiéis a fondo la convocatoria, veáis exactamente qué es lo que valora el tribunal y con alguien que os prepare, pues diseñéis la forma de preparación y hagáis los ejercicios correspondientes. Y luego, una vez dentro, estar muy disponible. Es decir, estar muy disponible quiere decir huir de aquello que supone adocenamiento, poco trabajo o estar tranquilito. O sea, yo creo que si a la Administración uno va a estar tranquilito, pues estar tranquilito, efectivamente, pero se queda en un nivel 26 o en un 28. Difícilmente va a llegar jamás a ser un subdirector general o, por supuesto, director general o subsecretario. Y, hombre, yo creo que trabajar a un nivel determinado dentro de la Administración, trabajar como subdirector general o como director general y prestar un servicio al país a ese nivel, si se está prestando un servicio adecuado, pues es una cosa hermosa y gratificante. Yo, por lo menos, así lo entiendo. Yo, por lo menos, así lo entiendo.